Vamos a resolver este examen del 1-2011, primera opción de la Facultad de Economía, y dice simplificar la siguiente expresión. Este es un claro ejemplo que en este ejercicio se puede utilizar el método abreviado. Entonces este método abreviado nos va a hacer mucho más fácil la resolución de este ejercicio y lo que podríamos hacer, como ya vimos en un ejercicio anterior, es ponerle un valor cualquiera, un valor arbitrario a n, a la variable n que tenemos aquí, aquí, aquí. Y en este caso nos va a ser muy práctico poner un valor sencillo como puede ser n0, el valor más pequeño que le podemos poner. Y entonces de esa manera, si a todas las n le ponemos 0, esto se va a convertir en 5, 0 al cuadrado más 3, menos 5, 0 al cuadrado más 2, más 5, 0 al cuadrado más 1, abajo, 5, 0 al cuadrado más 2, menos 5, 0 al cuadrado, y todo elevado a la menos 1. Seguimos, fíjense aquí, 0 al cuadrado nos da 0, entonces nos queda 5 al cubo, aquí 0 al cuadrado nos da 0, 5 a la 2, 5 al cuadrado más, y aquí lo mismo, 0 al cuadrado es 0, y nos da 5 a la 1. Abajo lo mismo, 0 al cuadrado es 0, entonces nos queda 5 al cuadrado, menos, y aquí 0 al cuadrado, nos da 0, ahí tenemos. Ahora, resolviendo esto, fíjense, 5 al cubo es 125, 5 por 5 por 5, menos, 5 al cuadrado es 25, y más, 5 a la 1 es 5. Abajo en el denominador, 5 al cuadrado es 25, y 5 a la 0, recordemos que cualquier cosa elevada a la 0, nos da 1, entonces esto sale 1. Y haciendo las operaciones aritméticas, nos resulta que aquí 125 menos 25, da 100, más 5, 105, y abajo 25 menos 1, 24. Y esto se puede simplificar, podemos sacar la tercera parte de 105, aquí vamos a dividir entre 3, 3 por 3, 9 al 10, 1, y 5 por 3, 15 al 15, 1. Pago. Entonces, se ha decidido 35, y la tercera de 24, nos da a 8, 8 por 3, 24, ya no se puede simplificar más, con lo cual la respuesta hubiera sido 35 octavos. Muy bien, hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!